¡Hola! ¡Otro vlog! ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dates, de citas. Yo voy a comenzar este video contándoles el peor date de la historia, la peor cita de la vida. Y yo no estoy hablando de mi vida nada más, estoy hablando de que yo pienso que es fácil. Esto está en el top 3 de las peores citas de la historia global, de las vidas de todo el mundo. Esto ocurrió como para el 2002, por ahí, hace tiempo. Y tenía una obsesión bien intensa de jugar billar, bien delicada. Pero yo les estoy hablando de jugar billar full de trofeos y toda la cosa, de tener mi propio taco y todo. Una película. La cosa es que yo, no sé si ustedes sabían, pero yo estudié en la Inter, en la Intermetro. El punto es que estaba ahí en la Inter y al lado de la Inter estaba Panchitas. Ya Panchitas no existe. Y ese era el zahangueo universitario número uno. De la gente que estudiaba en la Intermetro o tal vez... ¿Sabes qué? En verdad no tenían ni que estudiar en la Intermetro. Pero estábamos jugando billar el corillo de la uni y se acercan estos dos chamacos que nunca habían estado en el corillo. Y empezaron una tiraera pues bastante chévere, por decirlo así. Eran dos panas. Uno de ellos era como que feitos regular, el otro era de lo más mono. Y el que era de lo más mono, como que hubo click. A mí me pasaba siempre que yo dudaba 100% de si a la persona yo le gusta o no. Yo siempre tiro para el friendzone. O sea, yo misma me tiro para el friendzone. Y es que yo creo que eso debí haberlo dicho desde primera para empezar, para abrir el video. Yo odio las citas. O sea, los dates como tal. Obviamente, a menos de que no sea que ya tú estás con tu pareja de un montón de tiempo y se van de date night o lo que sea. Eso es diferente. Las citas, las primeras citas, las cuando tú vas a conocer a la persona, las odio. Porque ya tú vas con una mentalidad bien como prehecha de que, ah, o sea, de que estás buscando algo. De que, aunque no sea de índole carnal, pero estás buscando algo. Estás buscando gustarle a la persona o que esa persona te guste a ti. Y se siente como forzado. En mi caso, yo siempre he preferido janguear de pana. Janguear de pana, ser pana super duper ultra pana. Y si se desarrollan sentimientos en el proceso, bello. Pero así como salir a propósito, ser bien porquería. Pero como quiera, o sea, sí, he salido en dates de esa índole, aunque no me gusten. El chamaco, el mono, el super cute, empezó a como que una tiraera. Y yo dije, ¿realmente me está tirando? ¿Esto está pasando? Pero sí, lo hizo bastante notable. Que sí, eso era lo que estaba ocurriendo. Tanto así que me invitó a salir. Ese día, como que mira. Que sí, eso yo me acuerdo que había sido un día en semana. O sea, a principio de semana. Sí, porque yo jangueaba lunes. Este, en aquel tiempo dijo Dios a sus discípulos. Ya no hay quien me haga janguear un lunes. Claro que sí he jangueado lunes, pero bien poquito. Él me dice, mira, que él viene, que hay un party, bla, bla, bla. Y yo, pues, que si quiere ir conmigo, no sé qué. Y yo, pues, dale, super cool. O sea, no fue que yo malinterpreté. O sea, él me invitó a salir, punto. Vamos para el party, quieres ir conmigo. Y yo, pues, ok, dale, vamos para allá. Las nenas que me están viendo deben saber, y ustedes los nenes deben enterarse, que cuando nosotras tenemos un date, por más effortless, por más que parezca que nosotros no nos importa, o que estamos, o que lo hicimos sin ningún tipo de pasar trabajo, lo que sea, claro que no. O sea, un date es, eso requiere pelo, requiere probablemente uña, requiere ropa, requiere de todo, pero que no se sienta como que estás tratando demasiado y como que lo hiciste para el date, sino como que, yo siempre soy así. Bueno, pues, eso mismo, nada. Este pelito, buscando la ropa perfect, que eso es otra cosa bien importante de los dates. La ropa. La ropa no se puede sentir como que estás tratando demasiado fuerte de impresionar. Y entonces, en el caso de las nenas, eso es para los nenes. En el caso de las nenas, pues, todo depende, porque si tú tienes planes de rampletear, pues, bello, ponte lo que te la gane, enseña boobies, enseña lo que sea, no importa, porque tú vas a ramplete y probablemente te vas de one night stand y súper cool, o sea, no estoy juzgando, no estoy diciendo que eso está mal, pero si tú no quieres eso y tú lo que quieres es como que algo un poquito más, más a largo plazo, pues, trata de no enseñar demasiado, trata de no, no es que te vayas como una monja, pero trata de bajarle dos a la enseñadera, cosa de que el tipo se concentra en conocerte y no andarte para abajo. Llegó el día, llegó ese viernes, yo estaba en casa de mis papás, cuando de repente, mami me dice, ¡Mira, Pam! ¡Pame! Porque mami me dice, ¡Pame! ¡Te vinieron a buscar! Y yo, ahora sí. Yo salgo con toda la ilusión del mundo y yo veo tres personas en el carro, el muchacho y una persona atrás y una muchacha al lado de él, o sea, en el asiento del pasajero. El tipo me fue a buscar con su novia. Yo no sabía, obviamente, que él tenía novia. Él me llevó un pana, como que, este es el tuyo, yo estoy aquí con mi jeba. Todo fue bien incómodo, porque yo me monté en el carro, no supe qué hacerlo, o sea, porque era una situación de, ya estás aquí frente a mi casa, viniste con tu jeba, no estoy entendiendo, me trajiste un pana, ¿qué coños está pasando? El tipo tenía novia, obviamente yo no lo sabía. El tipo se iba a tirar un truco conmigo, o sea, yo era el truco, yo más o menos entendí lo que estaba pasando conforme pasó la noche, pero después me enteré por otras formas. Él se iba a tirar el truco conmigo y el pana pues lo iba a tapar. ¿Qué pasa? Que la jeba lo interceptó la novia, porque en verdad era su novia de años. Y le dice, pues vamos. Y entonces él se pilló, tuvo que llegar a buscarme, buscar el pana, y era como que, ah, pues dale, vamos a buscarla, porque esa va a ser la jeba de fulano. Yo llegué al party, yo no conocía a nadie en el party, tampoco era como que quería conocer a nadie, yo no estaba en el mood de janguear, yo estaba bien en... este, por lo que estaba pasando, llamo a todos mis panas, todos mis panas tenían un freaking compromiso ese día, yo llamé hasta mami y me dijo, pero estás bien, qué sé yo, y yo, sí, sí, estoy bien, porque en ese momento se me ocurrió que podía hacer otra cosa, que no era que mami me fuera a buscar, porque así iba a ser patético y pico, así que nada, pude pincharle a mami, qué sé yo, para que no se preocupara, llámé a Sheila, que era mi mejor amiga, y le digo, mamá, Sheila, venme a buscar, no importa, o sea, deja lo que estás haciendo, por favor, me va a buscar, aunque sea, para llevarme para tu casa, no importa, búscame, la cosa fue que me desaparecí, me buscó, bla, bla, el tipo, luego, varios años más tarde, otra de mis mejores amigas, cumplía años, y, este, me dice, mano, que, pues chicas, mi cumpleaños, va a estar este jejo que me gusta, bla, bla, él va a ser el DJ del party, y yo, ah, mano, súper cool, qué sé yo, para que lo conozca, cuando yo llego, el DJ del party, era ese, se lo dije a la que era mi amiga, a mi amiga, ella sigue siendo mi amiga, se lo dije a mi amiga, le dije, mano, este tipo hizo tal y tal y tal, la cosa fue que ella no escuchó consejos, salió con él, el tipo le hizo otro trastado, o sea, que él va por el mundo haciendo cabrón, a él se dedica, la cosa es, que usted me dice, si eso no está en el top 3, de las peores citas, de la historia de las citas, claro que sí, la segunda peor, la segunda situación, que, que, que me ha ocurrido en mi vida, fue salir, con, con una persona, y que, en ese party, estuviera la ex, de esa persona, porque básicamente, era familia de alguien, anyway, era bien complicado, la cosa es que, la ex de él, estaba ahí, y entonces, la ex de él, toda la noche, yo no tenía una situación con ella, pero la ex de él, toda la noche, estaba mirando, me va a hablar, pero a lo mejor, me estaba mirando, porque tan pronto, yo llegué, lo primero que hice, fue con darme con un tubo, en la cabeza, hablando de dates, lo mejor, de un date, es no tratarlo, como un date, háblele, a la persona, como si fuera su pana, ¿sabes por qué? porque si te pones, a pretender, que eres cosas, que realmente no eres, a fin de cuentas, vas a hacer, una desilusión, para esa persona, porque después, siguen saliendo, y van a hacerle a relucir, todas esas cosas, de las cuales, omitiste, o mentiste, yo sé que es difícil, porque cuando a uno le gusta a alguien, uno se pone bien charrín, y uno se pone como que bien nervioso, y toda la cosa, pero dentro de ese nerviosismo, y dentro de esa charrería, que a uno le da, trate de ser una persona normal, otra cosa, en el caso de que tú tengas, una ex esposa, o la madre de tus hijos, o lo que sea, en el caso de los nenes, trata de no mencionarla, 53 veces por hora, yo no te estoy diciendo, no la menciones, porque no es que la mujer, desapareció, y si es la mamá, de tus hijos, pues mano, pues claro, va a estar bien presente, en tu vida, pero trata de no mencionarla, cada tres minutos, y lo mismo chica, que me estás viendo, o sea, si tu ex fue bien malo contigo, o lo que sea, ok, chévere, trata de dejarlo en el pasado, porque si no, se ve como que estás bien mordida, aunque lo estés, porque probablemente, tienes razón para estarlo, porque probablemente, el tipo fue, un desgraciado maldito, yo lo entiendo, pero no es, no lo traigas a todas las conversaciones, porque te vas a ver mordida, y te vas a ver mal, y en verdad, eso espanta, eso espanta bastante, no preguntes cosas demasiado personales, en la primera cita, trata de no hablar de chavos, este, hablar de chavos, es como bien incómodo, es como que, se siente o que te estás guiando, o que te estás quejando demasiado, como para que te carguen, trata de no imponer cosas religiosas, de primera intención, a menos, de que no sea algo, que bien, bien, bien importante para ti, que tú no puedas salir con alguien, que pues, no comparta tus valores religiosos, y demás, pues si lo quieres exponer, en la primera cita, pero yo creo que eso es algo, como más como, que se yo, como para la segunda, tercera, y si hay algo que no te gusta, algo significativo, que no te gusta, no lo aguantes, no lo aguantes, por el hecho de no sentirse solo, o sea, como que, porque es que esto es lo que pasa, cuando tú empiezas a salir con alguien, esta ilusión, y esta cosa, y tú sientes que tú olvidas, tú, ah, tú quieres pasar el resto de tus días, o sea, si lo que quieres es una relación a largo plazo, tú quieres pasar el resto de tus días, con ese ser humano, ok, chévere, pero recuerda, que esa es la ilusión pensando, y la ilusión hablando, y esa ilusión, te coge de zángano, porque entonces, te hace aguantar, un montón de cosas, que normalmente, tú no aguantarías, y es un problema, a largo plazo, porque si las aceptaste de primera, pues las tienes que seguir aceptando después, porque entonces la persona, no va a entender a Dios, pero si no había problema al principio, porque ahora de repente, tienes un itchoo, bueno, pues desde el principio, si tú ves que esa persona, de una forma que a ti no te gusta, lo que sea, arranca, olvídate, ah, diablo, que otra vez solo, ay, olvídate de que si otra vez buscar, empezar a conocer a alguien, bla, 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 es mejor estar solo, o es mejor, estar buscando a la persona, que esté toqueado ahí, con alguien, que realmente no te hace feliz, así que, piénselo bien, no es que yo sea la experta, en relaciones, ni nada, pero, no sé, yo creo que son cositas, que se van, bien de sentido común, ya lo saben, si quieren compartir tips, este, o me quieren contar, las peores citas ever, que, que ustedes han tenido, eh, a lo mejor son peores, que la mía, aquí están los comentarios, y, Gracias por ver el video.